Personal, voy a abusar de mi condición y de la cantidad de personas que hay acá porque Alejandra hoy nombró y agradeció a una gran cantidad de personas. Yo quiero agradecerle a Alejandra y quiero invitarlos a un gran aplauso al compromiso militante por la libertad, por los derechos, por el compañerismo de nuestra querida Alejandra. Se los agradezco profundamente. Montevideo le da la bienvenida una vez más a la memoria, a la memoria y a la reunión, al respeto, a la lucha por la libertad, al ejemplo, cuidar a nuestra gente y cuidar nuestra libertad, cuidar nuestra democracia. Estamos parados sobre hombros de gigante. Le damos la bienvenida a la memoria en este espacio público. Muchas gracias. Solo me queda un par de anuncios para compartir con ustedes. Hemos decidido nombrar Ciudadana Ilustre de Montevideo a María Bellici. Solo estamos esperando que nos digan cuándo. Estamos esperándola y creo que eso también es nuestro granito de arena para esta maravillosa construcción colectiva porque donde pusieron mesas para separarnos no lo pudieron lograr, ni lo van a lograr. Nunca nada va a separar a nuestro pueblo como nos lo demuestra una y otra vez. Y quiero expresar aquí con total claridad el compromiso de la Intendencia de Montevideo porque habrá memorial en honor a las expresas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias.